Música Hemos estado ya compartiendo con la población esta información, gente que también se refería al paro que se ha vivido ayer y bueno pues hemos visto que realmente la gente ha apoyado Muy buenos días Lita, muy buenos días a Retuno, gracias por la cobertura sinceramente agradecido con el pueblo de Tarija, con el departamento, con los vecinos y vecinas que ayer contundentemente acataron el paro cívico departamental movilizado en torno a la reserva de flora y fauna de Tariquía agradecemos al pueblo, agradecemos a todas las instituciones, al transporte pesado, al magisterio a los vecinos y vecinas, a ver por Entre Ríos, Villamontes, Bermejo también se movilizó Yacuba está mandando en contingente de 45 universitarios hace unos momentos conversábamos con la segunda ejecutiva de la Federación Universitaria Local Carolina Torres, que está en el Gran Chaco, que quiere ir a apoyar agradecer a las valerosas mujeres que ahorita están en Vallecito a todos, a todos y a todas, porque este ha sido un paro de Tarija, de los tarijeños para hacerle conocer al gobierno nacional que no vamos a permitir más atropellos y una de las resoluciones de la reunión del día lunes de Tariquía es de que se rechaza toda intervención por parte de Petrobras y le pedimos y le exigimos al gobierno nacional, se debe sin efecto la normativa que ha procedido a ceder el área concesionaria para la exploración de los campos hidrocarburíferos en Tariquía, nuestra Reserva Nacional de Flora y Fondo Hay que aclarar eso Alfredo, hablábamos un poquito fuera de cámaras, es obviamente muy grande esta reserva es difícil conocerla en su totalidad, ustedes tienen la certeza o por ahí hay la posibilidad de que ya se esté trabajando en alguno de los puntos de esta reserva No vamos a entrar a lo que dice el gobierno, que sea el 79, has hecho prospección el 79, el 2002 o sea, el gobierno de Evo Morales está haciendo lo que hacían los gobiernos anteriores o sea, no podemos permitir que nuestra reserva de flora y fauna de Tariquía sea atropellada sea violada y yo creo y quiero pedirle al ministro y al presidente de la república que pongan actitudes para con su pueblo el día de ayer hemos tenido un paro cívico departamental defendiendo la lucha, defendiendo Tariquía, defendiendo, exigimos la defensa de nuestros USAT las empresas estratégicas como Zetara, Entagás que la orfandad en la que estamos los tarijeños no nos lleva a un caos las carreteras se nos caen a pedazos y el gobierno nacional no invierte un boliviano en el departamento Lita yo creo que es un sentimiento de todos defender nuestra área protegida nuestra reserva de flora y fauna nacional de Tariquía y como te contaba este micrófono, te decía que ayer en la noche hasta casi 8.50 estábamos en contacto con nuestros compañeros, con Janet Alfaro, con Jenny Mesa con todos los que están encargados de la movilización allá con Rodrigo Altamirano, chiquiaqueños ayer en una marcha se vinieron todos los chiquiaqueños todos los tarqueños al comité y sinceramente nos piden que la población hoy nos ayude, nos apoye enviando alimentos no perecederos como arroz, fideo, azuquita, tecito y si lo pueden hacer, dejar en la casa cívica, desde las 7.30 tenemos una asamblea, una reunión de instituciones y para apoyar a esa gente, nosotros en las próximas horas nos vamos a trasladar allá estamos en contacto con Janet Molina, que es nuestra presidenta del comité cívico de Entre Ríos agradecido y nos reconforta que volvamos a cohesionar con una unidad férrea en torno a la defensa de Tarija, principalmente de los tarigeños, de los vecinos y vecinas de esta tierra y así es, los tarigeños siempre están unidos cuando se dan cuenta que la causa es realmente algo que es nuestro y que merece esta atención por parte de todos los tarigeños que bueno que haya sucedido así, nosotros estaremos pendientes y no se olvide ya con lo que dijo Wilfredo pueden apoyar para la gente que todavía sigue luchando ahí en el lugar pueden enviar los alimentos no perecederos en el comité cívico durante todo el día durante todo el día y durante el día de mañana porque la lucha es larga, la lucha continúa y defender el pulmón de vida es nuestra obligación muchísimas gracias y así con ese mensaje de Wilfredo cerramos nuestro tema del día chau